¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo recorrido aquí en Los Dumpes, aquí en los contenedores de basura y en las calles de Estados Unidos. Vámonos a ver qué nos encontramos por aquí y por allá, así que vámonos con esta nueva aventura, espero que les guste. Un beso y un fuerte abrazo para todos ustedes que miran este video y vámonos con este video. Te invito a que te suscribas si eres nuevo, si eres nuevo y ahora sí, aquí les dejo este pequeño, pequeñísimo recorrido. Vámonos con todo. Aquí estoy viendo unos cuadritos, pero están rotos, ¿sí ven? Tienes imán, creo. Por aquí vi que tiraron algo. No, ¿qué habrá por ahí? No sé qué habrá. Aquí, aquí. Bueno, aquí hay un poco prostIGHT. Bueno, aquí hay un poco de cerraz. Yaτε ahí. Sí, aquí hay un poco de cerráone. Bueno, aquí hay un poco pronto de cer erhöング this week. Sí, aquí hay un poco de cerrado. Sí, aquí hay un poco de cerramos. Sólo, sí. Sí, aquí hay un poco de cerramos de cerraz. estoy grabando aquí se veía algo como cosas de la escuela vamos a ver Estas son cosas de la escuela No hay alguien más ¿Saben qué pasa? Ok, ahí está la... Vamos a meter rápido Vamos a meter 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 Aquí en estos Ya tenía hartito Que no venía hasta acá Vamos a ver si nos toca suerte Y ven aquí Aquí estoy viendo algo bueno Estos son tapetes De un carro Y están buenos Así que nos los llevamos Porque nos podrán servir Para mí Ven Es un carro Pero diferente Esos paques de allá Y me voy a meter Rapidito por ellos Así que... Así que... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a meter Creo que no tengo nada es lo único que tengo una pistola aquí estoy muy solito pero me voy a llevar a esos es como una pistola me quiero llevar también la tapa ya tenía hartito que no venía hasta acá vamos a ver si nos toca suerte aquí estoy viendo algo bueno estos son tapetes de un carro y están buenos así que nos los llevamos porque nos podrán servir para mí es un carro pero diferente yo subí estos paquets porque si encuentro algo pequeño pues ahí lo voy a poner pero esto está buenísimo lo voy a acomodar aquí atrás voy a quitar ese tapete tal vez y son tapetes buenos no sé ya nuevecitos así que esos tapetes valen así que me los llevo vamos a ver qué más está buena esta silla así que me la voy a ayudar por aquí hay unas botellas de cloro están vacías por ahí hay otra cajita con algo no me si 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 Están vacías las cajitas. No, basura. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¡Auch! Me lastimé. ¡Auch! Esta bonecita. A ver, ahora nos falta que quepa. Bueno, me voy a llevar por allá la acomodo, ¿vale? Un aire. Este no sé para qué sea. Este es un aire. Este es el segundo aire que me encuentro así. Aquí. En estas casas. Miren. Esperemos que sirva. Un aire. Un aire. Un aire. ¿Cómo la ven? El agua. Un aire. Un aire. No lo llevamos. ¡Vámonos! Estoy aquí en este dompeto. Ojalá que tengamos algo de suerte. Y parece que sí hay cosas Un vampiro Este se le cambia nomás la de esta Esta que es Esta es una escoba Esta las abrieron Me preguntaban que si Estas están cerradas Están selladas Y caducan Creo que el 6 del 20 Creo que ya caducaron Me preguntaron que si Las otras abritas estaban caducadas Que no importaba Pero no, no estaban caducadas Faltaban como 5 o 6 días Para que se caducaran Todavía faltan algunas Ya pasó el día Pero las sacaron como 3 días Antes de que caducaran Bueno, aquí Creo que en esta bolsa Esta bolsa tiene COVID Aquí alguien vino más antes que yo Cuando vienen Abren las bolsas Así como yo Alguien vino antes que yo Pero ahí hay dos bolsas nuevas Y posiblemente tengan algo Bueno, este se salió el papel De baño Voy a abrir ese de allá Y voy a ver de aquel lado Y eso yo creo que me lo llevo Basura Basura No se ve nada bueno Aquí vino alguien más A buscar Se ve que Rompieron las bolsas Para buscar Y pues vámonos Nada más encontré esto No es mucho Esta es una brojita Esta es una escobita No sé si funcione Supongo que baila La escobita Unos fantasmitas Y un murciélago Que está roto Pero para adornar afuera Ya los voy a llevar Hoy estos Es una caja de De Una bolsa de dulces Pero está No sé si está caducada Este es el 6 del 2020 Pienso que este sí está caducado Vamos a ver Me los voy a llevar ¿Ok? Vamos Pues como que ya Este últimamente no No sé que Que nos podremos encontrar Por aquí Habrá algo Ah mire No le diga He cortado la cuerda Miren Una cafetera Le hace falta el vasito Una tacitera Qué chulada de cosas Gracias a Dios Miren lo que nos encontramos Una Dos Bueno Miren Nada más porque Estás un poquito mal echado Esta es una Para la perrita Y estas son las sábanas Si está ahí grabando Sí Nos llevamos esto Y los vamos a sacar Mira Estás la romperán De aquí Pero estas Estás están buenas Ahora ven No sé si lograré Donde lo saqué Miren lo que hora salió Salían dos tapetes Los manecitos Estos están buenos Pero están pintados Así que también No los voy a llevar Este para el perro Están Cero dólares Ay no sé a Dios Esta cafeterita Esta nueva Y no No le rompieron El cable Tengo Ya me han dicho Que tengo que aprender A acomodar mi carro Pero Espero que no estén Rotas Espero que no la Desaigan rotas Sí No están rotas Las sábanas Aquí ¿Quién sabe? Lo siento Mi carro está hecho un asco Pero vamos Vamos a seguir Fue lo que nos encontramos El día de hoy Vamos a empezar A bajar las cositas Que traje Pues me encontré Un macetero Para una maceta Encontré Este aire ¿Qué tal lo miran? No sé si funcione Pero ahorita Lo voy a echar a andar A ver qué onda Ya se me estaba Ya se me estaba acabando El día Pero Ya llegué aquí A la casa Ya Ya este Le di comer A mi niño Y pues Me encontré Esa silla Y las otras sillas Que sacamos Las llevé A donar Pero esa está Súper buena Así que Esta me la voy a quedar Tenemos aquí Que ver Qué fue lo que Allá en la tienda Miren Me encontré Este colchón Para Para el perro Para que se duerma El perro Dice Cut Drog Y pues Este fue Cero dólares Esto fue lo que Bueno Pues no costó nada Es para el perro Gratis Me encontré Unas sábanas Skin Miren Ni siquiera las utilizaron Están aquí Las Las fundas Pero son un poco Manchadas De que estaban Dobladas No sé Aquí está el precio Eran de 40 dólares Yo las encontré Por Cero dólares Con cero centavos Las regresaron Aquí está La La queen Yo la extendí Porque La queen Es son queen La extendí Porque era No sabía Si estaba rota Y la extendí Por eso Pero Ni rota Ni sucia Ni nada Está 100% Completa Ahorita la voy a doblar Y Pues Una quinta 40 dólares Sábanas De 40 dólares 39 dólares Con 99 centavos En la basura Esto es lo que Me encontré El día de hoy Unos tapetes Que los Los pintaron Para que no Me los llevara Pero Pues yo Me los traje Como quiera Quien los va a ver Ahí le pusieron Trash Trash O basura Fueron Tres tapetes Están súper bonitos Y en la otra Y en la otra tienda Me encontré Estos Dos tapetes Que también Son nuevos Pero Estos no tienen Nada Estos no los Pintaron Estos los tiraron Porque este pequeño Tiene una mancha Aquí de verde Pero este está Nuevo Y son para el baño También O sea que Me encontré Tres Cuatro Cinco Tapetes Me encontré Esta escobita Es una escobita De brujita Para adornar Un A este le falta Un tubito aquí Es un cepillo Pero está nuevo Y pues me lo encontré También allí En el dompe Me encontré Muchas cosas nuevas Pero estaban Rotas Les cortaron Los cables Ahora las cosas A este le voy a Le voy a cambiar El O le voy a poner Aquí un palito Para que sea un Un martillito De juguete Me encontré Esta charolita Para hornear Galletas O algo Este me lo traje De una licuadora Que habían tirado Que la rompieron Bien 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 O sea estaba Muy estrellada Pero para que nadie Se la llevara Pues la rompieron Más yo creo Y pues este es como Las aspas Para la licuadora Para que Uno pueda Se le acaba El filo A las aspas Pues ya Este También me lo encontré Me había encontrado Un murcielaguito Pero La estaba mirando Cuando me bajé A aspirarla Ven Lo estaba mirando Y estaba muy roto Así que lo Lo eché a la basura Me encontré Estos dulces Pero creo que Si están caducados Son del 6 Del 20 Del 20 Así que tal vez Estos van para la basura O para mi puerquito No sé Aquí tengo Tengo más cosas Encontré Este fierro Que no sé Para que sea Para que sirva Este fierrito Creo que es para Hacer ejercicio No sé La verdad Para que sea Este fierrito De ahí Y me encontré Este Ahora si fue el día De los tapetes Me encontré Un puño De tapetes Este Es un juego De tapetes Estos cuestan caros Más o menos Como 300 dólares Un juego De tapetes Es un juego De tapete Por aquí Están Los tres Y pues yo Me lo encontré Completito Esa la voy a utilizar Para ponerla En mi vent Porque Traigo este tapete Pero hay veces Que vienen las cosas Mojadas Para que no se moje El tapete Es un juego Completito Así que si hago Una yard sale Ya más o menos Eso es lo que va a haber En esta En la yard sale También me encontré Estas cositas Miren Estas Estas piedras Cuestan bien caras En las tiendas Yo Me las encontré Completamente gratis En la basura Y están súper bonitas Por aquí Las voy a poner Son piedritas Son este Como cristales Por aquí Me encontré Este vasito Esta manzana Aquí está Está rota No, no la había visto Que estaba rota Aquí me encontré Unas Unas cosas Como para Enseñar Son cosas Como de la escuela Como para enseñar Por ejemplo A mi hijo Que Él está aprendiendo En la escuela Son Multiplicaciones Los días Los días del mes Enero Febrero Marzo Abril Son puras cosas Como para enseñarle A niños de kinder O primero O segundo Así como Como mi hijo Son cosas buenas Y Así que Esto me lo encontré Esto me va a servir Para mi hijo Para estudiar Con él Así que Me los traje Me encontré Esta viene En su caja Nuevecita Es una cafetera Y supongo Que así sirve Le falta Una tacita Que va aquí Pero pues Eso no importa Eso se le puede poner Cualquier tipo De taza Y Miren Son de las nuevas Es una cafetera De las nuevas Aquí se le pone El café O se le pone Como un vasito Que ya vienen Listos Se coloca aquí Se le pone El agua acá Y esto Funciona así Viene entera Viene con su Cable Y No sé si De por aquí Se zafa O no Yo creo que sí Si Si no Es que yo La zafé Bueno Esto está completo Es una cafetera Aquí viene su Plastiquito Para poner ahí Y pues está Completa Valor de esta Cafetera No tiene Así aquí está Pues a mí me costó Cero dólares Vamos a ver Cuánto fue Lo que Les cuento Bueno más bien Ustedes van a ver Que me encontré En un En un dompe Muchas cosas Que hubieran estado Buenas Pero su precio De este Es de 29 dólares Con 99 centavos Y pues yo La encontré Ahí En el dompe Vamos a ver Si funciona Esperemos que Si funcione Y Les digo Que en otro Dompe Había muchas Cosas nuevas Pero estaban Con los cables Cortados Yo así No las puedo Arreglar Miren Estas Están bien Chulos Para mi jardín Si ven Mi jardín Como está Están bien Bonitos Como para Ponerlos No sé Les gusta Yo ya me estaba Haciendo idea Con estos Con estos Pollitos Son de Mira Este cuesta 7.99 Este es De la Rose Están nuevos Bueno Están Medio usados Tal vez No sé No sé Si están usados No se ven usados Son tres Pollitos Ahí están Ahí están Mis calabazos Que me encontré El otro día Y pues son Tres pollitos Vamos a Vamos a ponerlos Ahí Mientras En lo que les enseño Lo demás Que me encontré El día de hoy Me encontré Este Este es Como para Para que los niños Aprendan No sé Si funciona Aquí creo Que le faltó Algo La verdad Este Si 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 ven Si funciona Si prende Este De hecho Había más cositas Pero En eso Llegó una camioneta Con Con Unas personas Y yo ya Ya no me Ya no me quedé Ahí más tiempo Pero No sé No sé si funcione O no funcione Es cosa de Si tiene pilas Cosa de mirar No sé Que le haga falta Aquí Si le hace falta Algunas estampillas O No sé Que le haga falta No sé Nunca había visto Un jueguito Como estos Pero aquí parece Que si prende Pero no sé Cómo funcione Necesito ver Vamos a ver Qué más nos encontramos Me encontré Un muñequito Un batman Unos cuadritos Pero si están estrellados No sé si los utilice O los tira a la basura Pero me los traje Aquí Unos cuadritos Vamos a ver Qué más hay por aquí Este se me rompió Se no quise Y se me rompió Era como Un pizarrón chiquito Como para que mi niño Escribiera Él tiene el suyo Pero Igual me lo traje Pero se me rompió Al subir la silla Lo rompí Vamos a ver Qué más hay aquí Aquí hay más cositas Como para enseñarle Read with me Wash, wash, wash Your hand Y pues Para enseñarme Yo también Hablar inglés Muchos búhos Y puras cositas Como para enseñarle A A Niños pequeños Están muy bien Esto me puede servir Mucho A mí También encontré A ver Aquí está este Este es como para que Le ponga uno Aquí al pianito Y Y este Empiecen a aprender Ahí el niño Este es un paquete Para poner el ABC Aquí Vayan aprendiendo Los niños Les digo que había Más cosas Pero ya me Miren Estas están nuevas Son lápices Para pintar Círculos Son tres Y aquí Algunas lupas Como para De la escuela También Cositas curiositas Sí Este también es como Para poner letras Aquí Aquí más No pero miren Es como hasta Para poner otra cosa Aquí Me puede servir Para otra cosa Porque Están amplios Los Como para poner Hasta zapatos O algo Está súper amplio Esto Igual este Este es otro Y este se pega Se pega en el refrigerador O en algún lado Donde tenga Este Fierro Porque tiene Este Metal Miren Una bolsa Llena de Sacapuntas Estos están Nuevos Miren Están nuevos No los han usado Una bolsa Completita De sacapuntas Como ven 19 sacapuntas Como les dicen Ustedes Esto está Esto es En inglés Para que ellos Vayan aprendiendo Y más Cositas Nuevas Estos paquetes Están nuevos Este es Papel Para la Computadora Papel Para la Computadora Y Si Todos estos Son Papel Para la Computadora Así que Esto fue Lo que Hoy me Encontré El día De hoy Estas Son Estampitas Creo O para Que vayan Aprendiendo Los niños Igual Muchas Cosas Bonitas Muchas Cosas Buenas Y Esto No sé Que sea Pero Wow Recurs Kitchen Master Ok Teaching Teaching Master Teaching Master Teaching Master Y este Otro Que es Como una Regla Para poner Aquí O Escribir Que escriban Ahí Algo Los niños Pues esto Le va a Servir A mi Hijo Tal vez Así que Pues esto Fue lo que Tiraron El día De hoy Esto Fue lo que Encontré El día De hoy Y espero Que les Gusta Este Video Aquí Se los Dejo Y con Esto Termino Y pues Esperen Un tantito Y ya Les digo Chao Pues si Has llegado Hasta aquí Te invito Nuevamente A que Te suscribas A que Comentes Y pues Espero Que les A haya Gustado Este Pequeño Recorrido Así que Ahí Nos vemos Para el Siguiente Video Comenta Suscríbete Y Espero Que Haya Sido De Todo Agrado Este Pequeño Videazo Ahí Nos vemos Para el Siguiente Chao